EXTERMINADOS 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 No hay puro rock, no voy a parar Ninguna vez no lo pude lograr Parece que si yo juego en celular Te dejaba en cinco, te dejó en cero Juego en la partida como un latinero Me ocupo un escuadrón, sigo en verdad Que segundo siempre soy primero Yo nunca fui, pero no me retraso Ganarme no puedes ni teniendo paz Yo no tengo que comprar tu alma en la puta Viendo la base como en lo que me No pago, no me lo piden a mí Y yo no sé qué pasa, yo soy el king Una vez que empiezo a meter en fin Y les confesan, no dejan de limpar Una hostilosa, un metro y cuarenta Luego de todo, granada salida Y no te sientes si tú no te sientas Si la gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Me parece brasileño Me parece mexicano Me parece marido, exagerado No soy humano Tengo la policía Segurarte que el perrete gano No soy humano La policía